Bueno, yo en general empecé atletismo cuando tenía 4 años, hice aproximadamente un año, porque después mis hermanos dejaron, cuando era chico no pude seguir, volví a empezar hace 4 años, me daba más para el salto largo, la velocidad y la resistencia, hasta que un día a una chica estaba haciendo jabalina y me gustó la forma de la jabalina, como volaba y ese mismo día fui a mi casa corriendo, le dije a mi madre que me enamoré de la jabalina, mi madre dijo, ¿qué es loco? Se empezó a reír y ese día quedé enamorado de la jabalina y empecé a practicarlo porque era algo que me gustaba, entonces el día de mañana cuando me levantara de mañana para ir a trabajar o algo, sabía que yo me iba a levantar a trabajar haciendo algo que me gusta. Y bueno, voy a contar un poco cómo fue, en Medellín me encontré competidores con mucha más experiencia que yo, lo pude ver al momento de la calle, cuando estamos calentando, hacía distintos trabajos, todo, había uno que supuestamente era el que iba a ganar en la parte del calentamiento, todo lo que el profe decía, este es el oro, este es el oro, y bueno, después de los seis lanzamientos, en el primero que dejó una marca de 45 metros, él dejó una marca de 52, y yo ya en el, dije, este va a ganar, pero después en el segundo lanzamiento, otro profesor me hizo concentrar bien, me dijo que empezara a competir, esto era una competencia muy importante, que ese era el entrenamiento, era el entrenamiento de todos los años atrás, bueno, me concentré, y ahí fue que hice la marca de 55 metros, de 16 centímetros, y ahí me puse contento cuando dijeron que era el ganador sudamericano, y eso, especial. Y también quiero agradecer a mi familia, que siempre me apoyó en todo, desde el momento cero, creyó en mí, dijo que iba a ganar, a mis compañeros de atletismo también, que fueron un gran apoyo, a Airao, que siempre es el que aporta para el pasaje, a Montevideo, Confecencia, todo, nos presta el micro, todo, y bueno, eso. Gracias. Yo dije que era. Aplausos.